La Capitanía de Puerto en Ciguatanejo informó que la Secretaría de Marina a través del Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico Marítimo dio el pronóstico de un nuevo evento de mar de fondo a partir de este día. El capitán Víctor Hugo Mendoza Otero detalló que habrá olas de 6 a 8 pies de altura con un periodo de 15 a 17 segundos desde la costa de Chiapas hasta Jalisco, incluyendo el estado de Guerrero. Los eventos de mar de fondo ocasionan la elevación paulatina del nivel del mar, reducción de la zona de playas y la manifestación de marejadas de forma recurrente, así como la presencia de corrientes de arrastre. Informó que a través del Centro de Monitoreo y Análisis de Riesgos se vigilará de forma permanente estas condiciones marítimas. El siguiente aviso se emitirá en las próximas 48 horas o antes si ocurre algún cambio significativo. Las autoridades recomendaron que la población costera se mantenga al tanto de las actualizaciones. Además, pidieron a hoteles y restaurantes resguardar mobiliario y proteger, en su caso, los establecimientos fijos ubicados en zona de playa. Estamos hablando del tema de embarcaciones que se encuentran todavía trabajando, habilitadas, las actividades que son las embarcaciones de pesca ribereña. Pues invitar a los compañeros a que se mantengan en el cumplimiento de sus certificados de seguridad marítima, en la cual solamente permite a cuatro tripulantes ir vía la pesca, que eviten el tema de llevar familiares extras o estas situaciones que se ha dado uno que otro caso, porque pues eso complica tanto las labores de la capitanía como ellos le están poniendo en riesgo. Isaac Castillo, Meganoticias.